hola amigos les habla luis hernández de prudarte estudios en este vídeo aprenderemos a crear en adobe muse un formulario de contacto con validación de imagen recacha 2.0 para empezar visitamos la página web google recacha e iniciamos sesión con nuestra cuenta de correo de gmail registramos el sitio web donde vamos a publicar el formulario y seleccionamos el tipo de recacha b2 en el campo dominios escribimos la dirección de la página sin el triple w aceptamos los términos de servicio y presionamos el botón registrar luego nos mostrará los sitios que tengamos registrados recacha genera dos claves una clave secreta y una pública estas son las claves que utilizaremos en adobe muse crearemos una página por definición en adobe muse y en la biblioteca de widgets seleccionaremos formulario de contacto sencillo en el botón de opciones ubicado en la parte superior del formulario seleccionaremos el tipo de captcha recacha 2.0 y activará el cuadro de comprobación de imagen Nos dirigimos nuevamente a la página Google Recapta, para copiar la clave pública y la clave privada. Debemos enviar el correo a una cuenta registrada en el dominio de la página. Para este ejemplo, le diremos que después de enviar el correo, vaya a la página de inicio. Guardamos el archivo del sitio en Adobe Muse y lo exportamos en HTML para publicarlo en nuestro servidor de hosting. ¡Gracias! Ahora abriremos la ruta del servidor donde lo subimos para probar el formulario. ¡Gracias! Si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!